Que lo que vaya a pasar, pase de una vez. Todos recordamos el famoso baile del pirulino. La telenovela colombiana de 2001 narra la historia de Pedro Coral, un mujeriego y galán que se creía buen bailarín. Tras 19 años, así lucen los personajes de Pedro el Escamoso en 2020. Sandra Reyes, Paula Dávila. La actriz protagonizó a la doctora Paula, el gran amor de Pedro el Escamoso. Este papel la lanzó al estrellato, pero también ha tenido otras participaciones destacadas como Adriana en La mujer del presidente, Cecilia en Paraíso Travel y este 2020 la vimos como Julia en la serie colombiana Libertador. En el ámbito personal, rodeada de naturaleza y animales, la actriz lleva una vida hippie. Y así luce Sandra a sus 45 años. Dígame qué es exactamente, exactamente lo que usted siente por mí. Marcela Mar. Mayerly Pacheco. Mayerly era una muchacha tranquila que parecía muñeca y que vivía enamorada de Pedro. La talentosa actriz inició su carrera a los 8 años y ha participado en importantes producciones como Pura Sangre, El Capo y su último trabajo fue en la serie Frontera Verde de 2019. En su vida personal, junto al actor Gregorio Pernia, Yo te conozco. Marcela tiene un hijo que heredó el gusto por la actuación, y tras algunos años, así de espectacular luce la actriz a sus 41 años. Mucho gusto, Doña Pasura. Javier Gómez. César Luis Freidel. El argentino interpretó al villano manipulador de la historia que se enamoró de la protagonista. Javier tiene una reconocida trayectoria en cine y televisión, ganando diferentes premios por su participación en novelas como La mujer en el espejo y En otra piel. Su último trabajo fue este 2020 como Carlos Duarte, en el drama criminal El Dragón. Actualmente, a sus 60 años, así luce el galán argentino. Esa cosota, nena, es de ver y no tocar porque ya tiene dueña. Alina Lozano. Nidia Pacheco. La colombiana dio vida a la alegre Nidia Pacheco, quien soñaba casarse con el escamoso. Con más de tres décadas de carrera, la actriz ha interpretado grandes papeles entre los que destaca. Ester en El Último Matrimonio Feliz, Elvira en Paquererte y Magola en Amar y Vivir de 2020. Además, Alina tiene un canal de YouTube llamado Alma de Actores, en donde enseña tips de actuación. Ah, caray, eso sí me interesa, ¿eh? A sus 51 años, así luce la talentosa actriz. Se había convertido en una situación de cuidado. Enrique Carriazo. Lorenzo de la Espriela. Enrique tiene una extensa y exitosa carrera en la televisión. Su papel más reconocido es como Ediberto en la novela Los Reyes. Y sus trabajos más recientes son Colmenares, historia de un crimen como el fiscal Antonio y la serie Libertador dando vida al investigador Humberto. El actor es uno de los artistas más importantes y queridos de Colombia. Y, ¿cómo no? Su talento es impresionante. A sus 52 años, así luce el gran Enrique Carriazo. Álvaro Bayona, Pastor Gaitán. El pintoresco jefe de Pedro y quien parecía coquetear con el escamoso, fue interpretado por Álvaro Bayona. El actor es reconocido por sus personajes de Lennon Durán, en Amano Limpia y por Horacio en Un bandido honrado. Además, su trabajo más reciente fue en la serie Bolívar de 2019, interpretando a Carlos, el tío de Simón Bolívar. A sus 59 años, así luce el talentoso actor colombiano. Porque yo sé que mi papá no la quiere a usted, sino que él sigue enamorado de la doctora Paula. Carlos Cajú, Pedrito Coral Jr. El pequeño hijo de El Escamoso fue interpretado por el actor Carlos Cajú, quien también ha participado en películas como Pickpockets de 2018, y en las series colombianas La Niña Esmeralda. Y este 2020 le dio vida a Enriquillo en la serie La Reina de Indias y El Conquistador. Con el paso de los años, su look ha ido cambiando. Y a sus 27 años, así luce el recordado Pedrito Jr. Lo que yo haga o deje de hacer es mi problema. Miguel Baroni, Pedro Coral el Escamoso. El inolvidable personaje Pedro el Escamoso, marcó la historia de las telenovelas colombianas. Su pelo largo, vestimenta floreada y su popular baile del pirulino nos cautivó. Tras este papel pudimos ver al actor en éxitos televisivos como La Fan, Dueños del Paraíso y Betty en New York de 2019. Casado con la también actriz Katherine Siachoque, actualmente Baroni es director creativo de Telemundo. Y a sus 56 años, así de cambiado luce el famoso Pedro el Escamoso. ¿Tú también bailaste el pirulino? Cuéntame, ¿desde qué país viste esta telenovela?